En la recta final se encuentran los estudiantes de la carrera en Medicina Intercultural de la Universidad Huracán, quienes han iniciado una pasantía en los hospitales de referencia nacional en la ciudad capital. Ellos ya están ahora terminando su pre-internador y preparándose para ingresar el próximo año al internador rotatorio. Entonces, de cara a eso, hemos organizado una pasantía en dos hospitales de referencia nacional. El Hospital Berta Calderón y el Hospital Elemán Nicaragüense. El objetivo es que ellos puedan conocer y medir sus competencias en un contexto de referencia nacional, para conocer las demandas y flujo de pacientes en estos hospitales, y cómo ellos deben estar preparados para enfrentar estas situaciones. Y esto pues representa para la universidad un gran reto, un gran logro además, porque los estudiantes van ellos ahora a estar junto con otros estudiantes de otras universidades desarrollando su pasantía. El grupo de estudiantes está compuesto por 17 jóvenes, procedentes de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos del Caribe de Nicaragua. Entre las habilidades que estos profesionales cuentan, está el manejo de los idiomas y lenguas autóctonas de las poblaciones caribeñas, el cual será empleado al momento de atender a las personas que hablan en su idioma materno. Uno se ha venido formando durante seis años y hemos tenido nuestra formación en el hospital Nuevo Amanecer. La verdad es que la expectativa es grande, por lo que este es un hospital de referencia nacional. Aquí es donde se mandan exactamente todas las cosas donde no se pueden resolver, en un hospital de segunda línea como es el de nosotros. Una de las primeras expectativas es que sabemos que es un campo nuevo en el que vamos a estar, con las intenciones de aprender mucho más de lo que ya nos han venido enseñando nuestros docentes. Otra de las partes más importantes es que vamos a aprender cómo manejar el sistema de salud con hospitales de referencia nacional. Esto va en dependencia también a que nuestro aprendizaje y nuestro conocimiento vaya en aumento. El doctor Salas también comparte que la universidad desde ya organiza la primera graduación de profesionales de la medicina intercultural, lo que representa una realidad acertada en el sistema de salud propia del Caribe de Nicaragua, impulsado por la huracán. Bueno, la verdad es que nosotros estaremos marcando un momento muy histórico dentro de nuestra costa Caribe. Estamos prácticamente nosotros escribiendo la historia de la medicina, de la educación médica, de la educación superior en salud en nuestra costa Caribe Norte. Y entonces de cara a eso nos estamos preparando para celebrarlo en grande, como una gran fiesta académica. Entonces esto precisamente es parte de las actividades previas al acto de graduación. Después de esto vamos a hacer una jornada de defensa, de monográficas. Luego haremos un simposio de salud intercultural de dos días, donde vamos a tener participación de conferencistas internacionales, nacionales y locales. Y luego culminamos con el acto de graduación. Se espera que la ceremonia de graduación a celebrarse el 12 de diciembre próximo esté llena de simbolismos y representaciones propias que resalten los conocimientos de la medicina occidental articulados con la medicina tradicional de los pueblos.